Ok, ok, hoy vamos a abrir al nuevo Ghost Rider de Marvel Legends. Y esta figura también nos viene en este nuevo empaque con la caja negra con la ventana mostrando a la gran figura y su tremenda moto. Y esta es una figura que sale por la celebración de los 85 años de Marvel. Por este lado vemos una bonita foto ahí del Ghost Rider, un bonito arte. Y por este otro lado tenemos ahí unas fotos de la figura en su tremenda moto y todos los accesorios que nos trae. Y este Ghost Rider no es Johnny Blaze, este es Danny Ketch. Y la única otra figura que tengo del Ghost Rider es esta de acá y ya le vamos a estar haciendo sus comparaciones. Y la figura de Ghost Rider nos viene con un par de manos extras, viene con una mano extendida y nos viene con otra acá haciendo puños que trae este detalle ahí de las púas. La figura ya viene con las manos para agarrar el timón puestas, también le van a servir para agarrar su otro accesorio. Que es esta cadena que viene a ser su arma y tiene este efecto acá del fuego. Entonces vamos a empezar acá con la figura del Ghost Rider, Danny Ketch. Y lo primero que me doy cuenta y me gusta mucho son esas proporciones y el diseño del personaje creo que se ve muy bien. Miren todos esos detalles con púas y cadenas, se ve que el jacket y las botas tienen bastante textura. Al igual que el Wolverine Astonishing X-Men, esta es una figura pinless. Y esa cabeza de calavera con ese efecto en el cabello como si fuera fuego se ve increíble. Entonces vamos a traer acá la figura para verla de cerca y miren acá toda esta textura que tiene la bota. Este detalle acá con las púas se ve increíble también. Miren acá lo que vienen a ser detalles de arrugas en los pantalones y esto también tiene textura, tiene relieve. Acá esto vendría a ser una especie de correa que también tiene las púas. Y ahí lo que vendría a ser una cadena. La pintura como que no se ve tan bien en eso, me hubiera gustado que sea más metálica. Por acá atrás vemos esos detalles que vendrían a ser bolsillos. Y me gusta acá este detalle que parece que tuviera su billetera ahí en ese bolsillo. La figura acá en el torso también viene con lo que vendría a ser una cadena. Y acá tampoco no me gusta mucho esa pintura. Pero lo que sí me gusta es lo que vendría a ser acá su jacket, todo lo que es en color negro. Miren ahí todos esos detalles con textura, con relieve, también se ven muy bien. En los antebrazos la figura tiene acá esto que vendría a ser como unos brazaletes con púas, unas guanteletas. La pintura como que me gusta un poco más en estas piezas. Y en la mano derecha acá tiene este detalle también con púas que ya había mostrado en la otra mano. Y por acá atrás la figura también se ve muy bien. Miren todos esos detalles en el jacket, igualmente ahí con bastante textura. La figura también tiene esas púas acá en los hombros. Y como habíamos mencionado la cabeza de calavera también se ve muy bien. Tiene un bonito esculpido, bonita pintura, bonitos detalles de sombras. Miren ahí esos ojos, la pintura ahí se ve muy bien. La mandíbula es articulada. Y el cabello obviamente que tiene ese efecto de fuego ahí también está bien detallado. Ahí es un poco transparente también. Y ese mismo efecto lo podemos ver acá también en el cuello. Y lo más probable es que ese efecto del fuego y también acá el cuello del jacket va a impedir un poco el movimiento hacia atrás. Ahí. Sí, pero ya vamos a hablar de las articulaciones. Esta figura en general creo que se ve muy bien. Lo mejorcito definitivamente son las proporciones, los detalles en todo el cuerpo. Y esa tremenda cabeza de calavera que tiene una tremenda pintura. Y también tiene unos detalles increíbles. Y esta figura del Ghost Rider está midiendo unos 17 centímetros con ayuda del efecto de fuego en su cabellera. Entonces vamos rapidito. Ahí vamos a ver esas articulaciones. Ahí la cabeza puede moverse de esta manera. Y creo que sí se podría hacer ahí el 360, pero con mucho cuidado. Yo no quiero esforzar mucho esa cabeza. Y como había dicho a ir para adelante, ahí es lo máximo. Para atrás, ahí también. Y eso de repente puede afectar dependiendo cómo lo queremos posar en su moto. La figura no tiene ahí la articulación mariposa. Podemos hacer todos estos movimientos ahí muy bien. Tenemos articulación en la parte superior del bíceps. Doble articulación en los codos. Pingles. No tenemos articulación en esta zona donde está el brazalete. Y la mano puede girar. Podemos hacer este movimiento. Acá este Ghost Rider tiene el lap crunch. Y podemos mover ahí la cintura. La figura ahí nos permite hacer el split. Y para adelante. Ahí es lo máximo. Para atrás. Ahí es lo máximo. Tenemos articulación acá en el muslo. Doble articulación en las rodillas. Pingles. La bota. Si tiene articulación. Y acá los pies los podemos mover de esta manera. Y lo podemos mover también acá en las zonas laterales. Entonces ahora ahí le hemos puesto sus otras manos. Y lo tenemos en una pose sencilla. Para que puedan apreciar a la figura con esos accesorios. Y ahora acá lo tenemos sosteniendo su cadena con ese efecto de fuego. Y para ponerlo en una pose más dinámica estamos usando esta base. Y este tipo de base nos puede ayudar para diferentes poses dinámicas. Y ahora acá vamos a hacer la comparación con el otro Ghost Rider. Con el Johnny Blaze. Y definitivamente que podemos encontrar varias, varias diferencias. Empezando por el tamaño. El Johnny Blaze está un poquitito más alto. También hay diferencias en proporciones. Esta nueva figura está más musculoso. Está más agarrado. Está más mamado. Mientras que la figura de Johnny Blaze es un poco más delgada. Para que se vea un poco más ahí como un esqueleto. Como una calavera. El diseño del traje también es distinto. Creo que me gusta un poco más el de la nueva versión. Aunque me gusta un poco más el color plomo que han utilizado en la versión antigua. En la versión del Johnny Blaze. Y algo que le quita puntos a la figura del Johnny Blaze. Es que es una figura que tiene los pins en los codos y en las rodillas. La cabeza de calavera de esta figura también se ve bien. También está bien detallada. Con articulación en la mandíbula. Y con ese efecto de fuego en el cabello. Pero lamentablemente no tiene esos bonitos detalles de sombras y pinturas en el rostro. Cómo las tiene en esta nueva versión del Danny Ketch. La figura del Johnny Blaze. No tiene esos brazaletes con las púas. Pero sí viene con estos efectos de fuego. Y algo que sí me gusta de esta figura es la pintura de su accesorio. Su cadena ahí con ese efecto de fuego. Tiene una pintura ahí metálica que me gusta cómo brilla. Pero lamentablemente la cadena que tiene alrededor del torso. No tiene esa misma pintura. No estoy seguro por qué. Entonces acá tenemos estas dos versiones del Ghost Rider. Las dos están increíbles. Pero creo que me gusta más esta nueva versión. Por las proporciones, los detalles. Es una figura pingles. Está increíble. Y casi me olvido de mostrar que la figura del Johnny Blaze. Viene con otra cabeza y un par de manos extras. Estos accesorios se ven muy bien. Y creo que le pueden dar ahí unos puntos a la figura. ¿Y funcionará esta cabeza con este Ghost Rider? Vamos a averiguarlo. Entonces ahí le hemos prestado esa cabeza y esas manos al cuerpo del Danny Ketch. Y parece que sí funciona. Yo creo que sí va a proporción. Una vez más ahí todo va a depender del ángulo de la perspectiva para que se pueda ver mejor. Y ahora acá tenemos a la moto del Ghost Rider. Que a comienzos del video ya la había armado. Y creo que se ve muy bien. El acabado ahí de la pintura mate es sencillo creo, pero efectivo. Miren acá estos detalles que vienen en la parte de adelante de la moto. Esto me gusta mucho. Miren acá la parte del timón. Todo eso se ve muy bien. Acá el asiento también tiene relieve. Tiene textura. Acá la pedalera. La podemos poner en este lado. Y también acá atrás dependiendo de la pose que vamos a hacer. Dependiendo de los efectos que vamos a usar. Ya lo vamos a mostrar los efectos. Esta pintura acá por ejemplo en lo que vendría a ser los rines. No me gusta mucho ese plateado. Creo que eso es más que todo un gusto personal. Pero las llantas sí se ven bien. Tienen ahí bonitos detalles. Ahí con efectos de fuego. Y hablando de efectos de fuego. Este efecto es el que va en la llanta de atrás. Y este de acá es el que va en la llanta de adelante. Y los dos son de un mismo material. Hay de un GB duro. Medio transparente. Y por último tenemos acá este otro efecto. Que es cuando tenemos ahí a la moto media parada. Cuando está de esta manera. Y entonces ahora acá ya tenemos al Ghost Rider en su tremenda moto. Y la figura se ve increíble de esta manera. Lo tenemos ahí sosteniendo su cadena flameante. Y se ve todo un varaz. A la moto le hemos puesto sus dos efectos. En la llanta de atrás y de adelante. Y en verdad estos efectos ponen a la figura y su moto en otro nivel. Y ahora acá quería posar a la figura con sus dos manos. Sosteniendo el timón. Como si estuviera yendo a toda velocidad. Y dependiendo del ángulo pueda que funcione esta pose. Acuérdense que la cabeza sufre un poco ahí en articulaciones. Especialmente si queremos que mire hacia arriba. Entonces esta pose funcionaría mejor definitivamente. Si es que la figura estuviera mirando hacia arriba. No mirando hacia abajo al timón. Pero igual ahí nos podemos poner creativos. Y miren ahora cómo se ve esta belleza de figura en su moto. No lo puedo creer. Así es cómo se va a quedar en su display. Ahí al personaje lo tenemos haciendo el caballito con su moto. Y todo eso es gracias a este efecto. Que también sirve como una base. Para mantener a la moto parada de esta manera. Creo que no me voy a esperar hasta el final. Para decirles que esta figura vale la pena completamente. Esta figura se va directo al top 10. Hasta me atrevo a decir al top 5. De figuras de Marvel Legends del 2024. Y ahora acá también le quería prestar la moto al Johnny Blaze. A ver qué tal se ve. Nunca le pude conseguir una moto a este Ghost Rider. Por mucho tiempo lo he tenido ahí con la moto del Punisher. Pero en esta moto definitivamente que se ve increíble. Ahí también nos podemos poner creativos para hacer diferentes poses dinámicas. Y por último acá quería poner a este nuevo Ghost Rider. Al lado de otros vehículos. De figuras que también tienen ahí sus motocicletas. Figuras y vehículos de diferentes marcas. Y algunas figuras hasta con motos prestadas. Entonces acá tenemos a este nuevo Ghost Rider de Marvel Legends. Figura que salió por el aniversario 85 de Marvel. Y definitivamente que me encantó todo sobre esta figura. El único problemita que yo he encontrado es en algunas partes en la pintura. No solo en la figura pero en la moto. Aparte de eso la figura y la moto son una belleza. Están increíbles. Bonitos diseños. Bastante textura y detalles. Y sí como ya dije esta figura te la recomiendo al 100%. Especialmente si eres fan del Ghost Rider. Del Ghost Rider Danny Ketch. Y por supuesto si no tienes ninguna versión del Ghost Rider. Ahí sí definitivamente necesitas a este figurón y su moto en tu colección. Entonces bueno no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.